A pesar del constante crecimiento en materia demográfica, los miembros del Consejo de Desarrollo Social Pro Comuna de Raúle mostraron su preocupación porque señalan esto constranta con el casi nulo desarrollo que presenta este importante sector de la comuna de Osorno. Así lo dio a conocer Omar Andrade, presidente del Consejo de Desarrollo Social Pro Comuna de Raúle, quien agregó que uno de los puntos dice relación con la falta de oficinas públicas que en la actualidad existe en Raúle, además de la necesidad de potenciar los establecimientos educacionales y contar con un hospital para la comunidad. La situación de la falta de oficinas públicas, de hospital, ¿no es cierto? Cómo se ha despotenciado los colegios en Raúle, hace que realmente haya un gran sector que está convergiendo de alumnos, personas, solucionar, ¿no es cierto?, sus asuntos al sector Oriente de Osorno, produce problema vial, ¿no es cierto? Hay situaciones también de fomento productivo, hay tremendas ferias periféricas en aquel sector y eso dentro de los índices macroeconómicos realmente aparecen como puestos formales, pero no es nada más que una cesantía disfrazada, ¿ah? Y ahí también amerita que el Estado, la municipalidad trabaje más en torno a esta situación. Andrade agregó que uno de los problemas más graves del sector de Raúle es el tema medioambiental, sobre todo para quienes viven en el sector de Raúle Bajo. La situación del colapso de la cantería en Raúle Bajo por la cantidad de poblaciones que hay en sectores altos, hace que realmente se estén suscitando infinidad de problemas, ¿no es cierto?, porque fueron realmente una infraestructura que toda esta parte estructural se construyeron hace 55 años atrás, para 20.000 personas, somos 70.000 personas, entonces aquí va a tener que haber realmente, tomar cartas en el asunto porque es gravísimo, que se complementan a la pasada, ha sido terrible estos días, de los camiones que exportan líquidos percolados, ¿no es cierto?, residuos industriales, realmente que producen, pero hubo una situación de malos olores tremendos, ¿no es cierto?, ha sido crítico dentro de estos días, y a su vez el mismo vertedero que produce, emanan olores muy desagradables a Raúle Bajo, Norte y Sur. Producto de todas estas situaciones es que el Consejo de Desarrollo Social Pro Comuna de Raúle ha desarrollado una serie de propuestas que han sido entregadas a las autoridades correspondientes para su análisis y que estas puedan ser aplicadas. La situación del acantarillado sea formar una mesa realmente social y técnica entre Servido Municipalidad, ¿no es cierto?, Gobernación y los representantes de Raúle, ¿no cierto?, para buscar una solución entregando todo el diagnóstico a esta realidad. Primera cosa. Segunda cosa, que mandamos lo relacionado de todas las problemáticas de Raúle al Intendente y le hacemos esta propuesta, ¿no es cierto?, del retiro gradual, ¿no es cierto?, del vertedero y relleno sanitario, recibimos respuesta al Intendente donde nos comunica que realmente están realmente estudiando esta propuesta. Ahora, los miembros del Consejo de Desarrollo Social Pro Comuna de Raúle esperan que se concreticen sus propuestas para mejorar la calidad de vida de todas las personas que viven en el sector de Raúle.